Muchísimas gracias Mirra, muy buenas tardes, como siempre es un gusto poder saludarla, igual a todos ustedes los que nos acompañan desde casita. Vámonos rápidamente a la información climatológica en este momento en Ciudad Juárez, arrancando el fin de semana con altas temperaturas, llegando ya a 40 grados centígrados, con la velocidad del viento manteniéndose ligera hasta este momento, y bueno las condiciones en cuanto a la velocidad del viento irán en aumento conforme avanza la tarde. Para esta noche ya se espera que estemos alcanzando velocidades moderadas entre 15 y 25 kilómetros por hora. Como le mencionamos en los momentos ya llegamos a nuestra temperatura máxima del día, 40 grados centígrados, muchísimo calor que se vive en Ciudad Juárez en este momento, afortunadamente ya no aumentará más la temperatura por el día de hoy, y bueno durante la mañana también se registraron temperaturas cálidas, 25 grados centígrados fue la mínima que se registró esta mañana. Estas temperaturas continúan así para estos próximos tres días, fin de semana, sábado y domingo nos esperan temperaturas bastante cálidas, estaremos llegando entre los 38 grados centígrados y 39 grados centígrados las máximas, mientras que las mínimas estarán manteniendo los 24 grados centígrados. Hay probabilidad de precipitación también para el día de mañana, 20% de probabilidades, sigue siendo una probabilidad bastante ligera, sin embargo no hay que descartar la posibilidad de que sí se presenten lluvias para la noche del sábado, al igual que para la noche del día de hoy hay que mantenernos muy al pendiente y muy alerta de las condiciones climatológicas, porque sí es posible que se presenten chubascos para esta noche y también para el día de mañana. En cuanto a nuestra ciudad vecina, El Paso, Texas, condiciones muy similares a las de Ciudad Juárez, en este momento llegando ya a una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con una velocidad del viento alcanzando 9 millas por hora. Esta velocidad, al igual que en Ciudad Juárez, irá en aumento para esta noche, estaremos alcanzando velocidades de viento de 20 millas por hora. 102 grados Fahrenheit es nuestra temperatura máxima del día de hoy, ya llegamos a nuestro punto máximo y bueno, mientras que la mínima que se registró esta mañana fue a una temperatura de 74 grados Fahrenheit. Al igual que en Ciudad Juárez, también en El Paso, Texas, continuamos con altas temperaturas este próximo fin de semana, como puede haber temperaturas que nos esperan entre los 98 y 100 grados Fahrenheit como máximas, las mínimas estarán manteniéndose entre los 73 y 74 grados Fahrenheit. En cuanto a nuestro cielo, continúa con presencia de nubosidad, lo cual puede favorecer un poco la sensación térmica, haciéndola 1 o 2 grados más ligeras, sin embargo, bueno, pues hay que mantenernos muy al pendiente de estas condiciones y también recuerda que ante las altas temperaturas, es muy importante mantenernos muy bien hidratados y por supuesto proteger a nuestras mascotas, principalmente si las tenemos al exterior, bueno, pues hay que buscarles un lugar que les pueda proporcionar sombra y también algún recipiente que tenga agua fresca de preferencia, también para mantenerlos muy bien hidratados y bueno, la invitación también es a que ponga un recipiente con agua fresca fuera de sus hogares, para todos aquellos animalitos que no tienen hogar. Gracias.